Al igual que muchas de nosotras, Alejandra tenía un sueño. Y alguien en quien ella confiaba le prometió hacerlo realidad. Hoy Alejandra está separada de su gente, endeudada y obligada con golpes y amenazas a trabajar para la persona que la engañó. Alejandra podrías haber sido vos, tu hija, tu hermana. Detener la trata de personas es un asunto de todas y de todos, no más trata de mujeres. Si vivís esta situación o quieres informarte, comunícate al 911.